¿Cómo puede ser que pretendan que aprendamos sentándonos aquí, soltándonos una chapa sin hacernos entender cuál es la vinculación real entre esto que nos están explicando y nuestra vida cotidiana y nuestra vida real? Pretendiendo que estemos aquí horas y horas y horas sentados siendo niños o adolescentes así, tragándonos cosas que nos suelta alguien, acusándonos porque hablamos con el de al lado, acusándonos porque nos movemos demasiado, haciéndonos sentir culpables porque nos aburrimos, haciéndonos sentir culpables porque no conseguimos mantener la atención no sé cuántas horas mirando aquí a un tipo soltándonos chapas, haciéndonos sentir culpables porque suspendemos materias sin tener en cuenta que nosotros a lo mejor estamos tristes, estamos angustiados, tenemos ansiedad, hemos dormido mal y les hacen sentir culpables. ¿Cómo puede ser? Yo les digo, nunca os sintáis culpables por suspender. Si suspendes, el fracaso es el sistema educativo. Eso que llaman el fracaso escolar, refiriéndose a los alumnos, en realidad es que, oye, si yo suspendo y si yo igual... Porque me puedes decir, no, es que no estudias. ¿Y por qué no estudio? ¿Sabes? No sé si supone que tú eres el profesional y el experto. ¿No te puedes encargar tú de elaborar un mecanismo que haga que esto sea mínimamente atractivo y que el que yo apruebo suspenda no dependa de si me paso noches enteras sin dormir chapándome una puta mierda que tú no has sabido explicarme, gilipollas. Ahora el algoritmo de YouTube me dice, no, a este no.